La energía en posiciones de bombeo es prioridad. Autoridades señalan que estos trabajos permitirán dar vitalidad a sistemas de abasto. Artemisa hoy tiene bombeando ya sea con electricidad, con grupos de electrógenos o con las bombas que están instaladas del cambio de la matriz energética del 54% de los equipos. Y están abasteciendo con estas modalidades más los puntos de fácil acceso y las pipas al 48% de la población de Artemisa. Brigadas de la Unión Eléctrica, reforzadas, avanzan en la conexión de fuentes. Hoy deben salir un grupo de estaciones en San Cristóbal. Se trabaja intensamente ahora para activar los pozos de San Antonio. Recuerda que hicimos una nueva inversión y están los equipos de bombeo listos, la conductora. Y en el caso de la acloración de San Antonio, tenemos un grupo electrónico. O sea que arrancando los pozos de San Antonio, estaremos en condiciones de poder empezar a suministrar el agua a la población de San Antonio. Este martes es noticia la entrega de 12 equipos de generación de electricidad emergente a Artemisa y 4 a Mayabeque, fundamentalmente para ser instalados en edificios sin energía. Y también la reserva del país destinó 6 grupos que estaban en la reserva y que cumplen con las características para Artemisa, que es donde más nos vamos a demorar con el tema eléctrico. Guantánamo es otro frente de la recuperación. El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que en estos momentos la más oriental de las provincias cubanas dispone del 85% de los acueductos en operaciones y el 93% de la población recibe el servicio. Para Guantánamo se enviaron un grupo de tanques para hacer puntos de fácil acceso, que al terminar el evento se van a quedar en el acueducto como reserva operativa para futuros eventos. Y también para Guantánamo se están enviando 20 cloradores con paneles solares nuevos y se están enviando alrededor de 20 equipos de bombeos pequeños, sumergibles y horizontales, que no solo son para los acueductos sino para otras instituciones que el Consejo de Defensa lo decida. Mayabeque igualmente reporta avances. En la provincia la electrificación de fuentes de abasto permite que el 92% de la población recibe el agua, en su mayoría por redes y el resto a través de equipos cisternas. Mayabeque hoy lo que nos queda más difícil es el municipio de Bejucal, que tiene dos fuentes de abasto, una que tiene el equipo roto, que se está reparando en los talleres de matanza nuestro, y la otra fuente de abasto, que están trabajando los eléctricos para energizarla, que está en la ciudad de La Habana. Aguas de La Habana también restablece caudales y presiones. Ya están de los equipos de bombeo, están al 79,3% y la población servida es de un 76,2%. Muy importante que salgan tres pozos de Cuenca Sur, que completarían todas las estaciones de bombeo de Cuenca Sur, que son los que tienen que ver con la línea de Quibicán, y tenemos otras 32 fuentes, que hoy no cuentan con energía y que los eléctricos están trabajando con intensidad. En zonas con incidencia de los eventos sísmicos, también son implementadas acciones de contingencia. El evento fue antier y ayer llegaron a Pilón 80 tanques de 208 litros y 10 tanques de 1500, y se quedaron en Bayamo 6 tanques de 1500 y 20 tanques de 208, por si hace falta para otros municipios. En medio de la emergencia que enfrenta el país, la integración multisectorial confirma cuánto se puede alcanzar en momentos difíciles. En Artemisa, Lázaro Bryan y Bernardo Espinoza. Canal Cubano de Noticias.